Un grupo de bomberos de San Gil recibió un merecido reconocimiento en el municipio de Piedecuesta, por ser ellos los fundadores de este cuerpo de bomberos. El capitán Silverio Suárez recibió por parte de funcionarios de la Administración Municipal este reconocimiento por haber sido el promotor de la seguridad en Piedecuesta. La creación del cuerpo de bomberos voluntarios de Piedecuesta fue en el año 1994. Directamente nosotros participamos, los ayudamos, ellos estuvieron acá en varios sábados, venían a recibir instrucción directamente en el cuerpo de bomberos de San Gil, cuando eso pues yo estaba de comandante y entonces tal vez por eso salió, como se dice, el reconocimiento a nombre directamente mío, capitán Silverio Suárez Cordero, la cual de antemano pues agradezco directamente a los compañeros bomberos de Piedecuesta y que sigan trabajando en bien de la comunidad. Brindar los conocimientos hacia los demás es el mayor regalo que alguien puede ofrecer y estos héroes que hacen todo lo posible y lo imposible para ayudar se ve reflejado. Y este fue el mayor agradecimiento que la Administración Municipal de Piedecuesta le pudo otorgar al Cuerpo Voluntario de Bomberos de San Gil, que en este tiempo apoyó para que allí existiera este gran equipo. Agradecer directamente al señor alcalde, compañero y amigo de Piedecuesta, puesto que se preocupó por defender el Cuerpo de Bomberos, en el cual estaba sufriendo una crisis por algún mandatario anterior que quiso o que fundó el Cuerpo de Bomberos Oficial de Piedecuesta. Esto ya se arregló, el señor alcalde Becerra logró, como se dice, echar para atrás todos estos pasos que dieron los anteriores y hoy en día el Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta pues salió adelante y por eso precisamente las diferentes manifestaciones de aprecio a nivel departamental. Otros municipios donde fueron promotores para crear el Cuerpo de Bomberos fue en Charará, Páramo, Pinchote, Ocamonte, Coromoro, Villanueva, Barichara y La Guada. ¡Gracias! ¡Gracias!